José Emilio Pacheco falleció este pasado domingo, escribió cuentos, novelas editoriales, artículos, adaptaciones, guiones cinematográficos y teatrales, textos culturales y de investigación que lo convirtieron en un clásico de la literatura contemporánea. Su trayectoria literaria lo hizo merecedor de reconocimientos como el reciente Premio de Poesía del Mundo Latino, Víctor Sandoval 2013, que le fue entregado durante la quinceava edición del Encuentro de Poetas del Mundo Latino en noviembre. José Emilio Pacheco Berni nació en la Ciudad de México el 30 de junio de 1939. Vivió sus primeros años en la calle Guanajuato de la Colonia Roma. Su madre provenía de una familia de empresarios procedentes del puerto de Veracruz y su padre alcanzó el grado de general en brigada en 1927. Realizó sus estudios preparatorios en el Centro Universitario de México y acudió a los cursos de José Enrique Moreno de Tagle, donde comenzó a leer diversos autores como Jorge Luis Borges y Alfonso Reyes. En este mismo periodo adquirió el gusto por el teatro y para 1960 ya había escrito las piezas en un acto, La reina y El pasado lo guardan las arañas. Pacheco emprendió la carrera de Derecho, sin embargo prefirió estudiar filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, además de disfrutar de la lectura por sí mismo. Compartió su interés con amistades como Carlos Monsiváis, Juan José Arreola y Sergio Pitol, de acuerdo con el portal electrónico Biografías y Vidas.com. Con tan solo 20 años publicó su primer cuento La sangre de medusas dentro de la colección de cuadernos del unicornio de Arreola, que fue el punto de partida de su carrera literaria. Hacia 1966 publicó su primer libro de poemas Los Elementos de la Noche y su texto de cuentos El Viento Distante, El Reposo del Fuego. Durante este periodo se ganó el reconocimiento de distinguidos autores como Octavio Paz, Rosario Castellanos, Emilio Carvallido, Carlos Fuentes, Juan García Ponce, Luisa Josefina Hernández y Juan Rulfo. Hacia 1973 ya contaba con distintos premios y distinciones, como el premio Magda Donato en 1967 por su novela Morirás Lejos, el premio Nacional de Poesía Aguascalientes en 1969 y su poemario No me preguntes cómo pasa el tiempo. El premio Javier Villaurrutia en 1973 por El Principio del Placer. Compartió el Ariel con Arturo Ripstein por Mejor Historia Original y Arreglo Cinematográfico con El Castillo de la Pureza en 1973 y por el guión de la película El Santo Oficio en 1975. Los años siguientes siguió recibiendo distintos premios y honores, entre los cuales destacan su nombramiento como Académico Honorario de la Academia Mexicana de la Lengua en el año 2006, la medalla al mérito artístico en el año 2007 y el premio al mérito literario en el año 2008. Igualmente la medalla de bellas artes que le fue conferida durante un homenaje por el 70 aniversario de su natalicio. En el año 2010 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal le concedió la medalla de oro al mérito artístico y también la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo distinguió con el doctorado honoris causa por ser representante de la poesía latina del último medio siglo. Asimismo, recibió el premio Miguel de Cervantes en el año 2009 por enaltecer el legado literario en lengua española. Además, en el año 2001 el Colegio de México le otorgó el premio Alfonso Reyes, creado por esa institución. Impartió clases en varias universidades de distintos países como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Y se desempeñó como investigador en el Departamento de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entre sus numerosas obras figuran los libros El principio del placer, 1972, y Las batallas en el desierto, en 1981. Una de sus más leídas historias que gira en torno a la nostalgia de un amor imposible. Descanse en paz, José Emilio Pacheco.